Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar viendo el encuentro entre Uruguay y Colombia, Colombia vs Uruguay en esta carrera por llegar a la final de la Copa América ¿Quién será el finalista? ¿Quiénes serán los dos equipos que se encuentren en la final? No lo sabemos, pero bueno, ahora tenemos este partido rudo, rudo y complicado porque tenemos a Uruguay que viene creciendo, arrancó muy mal y ahora Colombia que es dura, que tiene jugadas elaboradas, que sorprende, sorprende también entonces no sabemos qué puede llegar a pasar en este encuentro vamos a disfrutarlo entonces, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a una nueva video de reacción ¡Uy, Gabani! ¡Uy, boludo! ¡Dios! Tremenda intervención del portero que además Toni se pega con el poste ¿Qué increíble era la bucha que sacó Pina? La bucha que sacó, o sea No, 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 entraba, entraba esa bucha, increíble ¡Avance en el ángulo seguro! ¡Altos repletos dos Pina! ¡Mucho! Y sí Después de esa tajada, papi ¡Sí, correcto, correcto! ¡Uy, Gabani! ¡Muy dormido, papá! ¡Muy dormido! El partido de Perú-Paraguay estuvo buenísimo, boludo ¿Se hacen los recorridores, boludo? ¿Eh? ¿Los penales de Cur? Fue 3 a 3 el partido ¿Y fue penales? A ver ¿Carraba uno o carraba el otro? ¿Carraba uno o carraba el otro? Paraguay cerró tres penales Pero atajó tres ¿Atajó dos, boludo? ¿El arquero o una bestia? ¿Se mueve el Juárez? ¿Se mueve el Juárez? ¿Carraba los paraguayos? ¿Carraba los peruanos? Carraba los paraguayos y atajaba los peruanos No, no, y atajaban los peruanos Los peruanos patearon bien El tema es que el arquero paraguayo atajó muy bien Muy bien, un monstruo ¿Qué hacen todos en el PSA? Parecen con carayas, loco Pero vamos a mover los pies Oh, no, no, no El favo del 6 Sí, fue el favo del 6 uruguayo Mirá, mirá el 6 uruguayo ¡Pum! Claro, le dice Tomás a Luis Díaz ¡Pum! El Ludo viene a Lidia Bueno, amigas, amigos Vamos a penales Van a penales Colombia, Uruguay ¿Quién ganará? No sé, me estoy comiendo la sonia Un partido bastante cerrado Una pija de nuevo vale Pero bueno Ahora vienen los penales ¡Viene Dubán Zapata a cobrar el primero de la selección de Colombia! ¡Perfila Zapata! ¡Uy! Golaba Zapata Si no la gana el empate La gana el ángulo No podía hacer nada el arquero uruguayo Ahí en Ospina Que Ospina A el arquero también, ¿eh? Este penal porque le da la confianza No solo al arquero Sino que a su compañero Lo que viene más adelante Era casi imposible, ¿no? Porque aunque no vaya exactamente a la esquina La potencia que le pone Muy, muy complicado atajarlo Le reiteró lo mismo A Ospina Que ya habíamos escuchado Cavani La verdad que yo creo que Cavani Se lo puede morfar Tranquilamente Tiene pies muy grandes Arde Ahí está No, fue una pincelada Una pincelada Cavani se la va a morfar Cavani se la va a morfar Una pincelada Chucky Sí, sí, sí Ospina lo vio Vio el lugar todo Pero ¿cómo lo agarrás ahí? Es imposible Imposible Ah, no, no Si no lo pone ahí mamá Se lo taja me parece Ospina Este lo erra para vos A ver Está nervioso Este lo manda por arriba Atravesani Arriba Atravesani Mirá, eh Le pego abajo a la pelota La agarra abajo Uh, boludo ¿A dónde? A la ratonera Claro, no, tomá un carguez No carguez Se le dijo Pareció haber repetido El gol de Cavani, ¿no? Mira Mucha potencia Mira Sí, sí El de Cavani fue más ajustado Y hasta ahora Los porteros Han adivinado Los penales El costado Al menos El que ha sido lanzado Pero los tres Han sido imparables Le corresponde a la selección Uruguaya ¿Qué indicación se le da a Jiménez? A todos se les ha acercado Aquí está Jiménez en el tiro ¡No! ¡Uy, boludo! Tremendo El alcance Por parte del veterano Ospina Este Ospina Te dije Ospina Es un alquerazo Igual El partido es muy pete ¡Bam! Muy pete ¡Muy pete! Mira Perfectamente Ospina El pie En la línea No lo sabés Que te iba a decir Antes de que Jiménez lanzara No lo tenía Jiménez lanzando penales Ahí arroba con el derecho Ospina Mete el brazo Derecho Firme Lleva muy cómodo Ospina Y se adelanta a Colombia Este penal es fundamental Para el conjunto colombiano Y ahí arriba El otro defensa central Back to back De fechas centrales Entonces Venía con sonrisa El hombre De Levanto Para pegarle ¿Por qué está arriba? Se puede ir Arriba La selección de Colombia En esta tanda de penales Y Jerry Nines Uno de los que marcó ¿No? Frente a Chile En la Copa América pasada Cuando quedó eliminada Colombia ¿Qué así? ¿Qué regalas? ¿Pero este? No El último penal también El señor Jesús Gil Manzana Por el tema del bar Y checar Que la tajada vale ¿A más 5 centímetros Hacen tanto la diferencia? Jerry Mina Prepara Una vez más Botín derecho Observa Panorama Mina 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 Que le pega Uy boludo La acarición Arquero ¿Y qué hace con el dedo? De Colombia Con celebración incluida Se va arriba En la tanda de penales ¿Se lo tocó? Mira Sí, sí, sí La llevó a rozar ¿Se escuchó? Sí, la rozó No sé que te metes El dedo en la boca Si casi te lo atajan Pero tú Jerry Mina 3 a 1 Colombia Debe ser por el test Fue papá O algo así No sé Otra vez No, otra vez Yo esto no lo entiendo De verdad Porque Que se le va olvidando Un penal a otro Al arquero Entiendo que la regla Es novedosa Entre comillas Oh Mandaron al pistolero Mandaron a Luis Suárez Suárez Luchito Penal fundamental Para la selección A dar Luis Mucha presión A ver Suárez Muy bien Muy bien Luis Toma Toma Así se mató En penal Chicos La hace que le va a patear para el lado Le patea para el otro Y listo Mirá Fue el primero que no le pudo adivinar el palo el arquero Uno de los porteros se lanza al lado contrario Pina pensó que iba a ir con la cara abierta del pie derecho Suárez Se lo cambió Pero se lo cambió Pero se lo cambió en el último momento Y no sé si tomó el tercero como para asegurarse de cobrar Porque esto Sí Generalmente Suárez siempre termina Tony Termina como quinto Yo creo que se adelantó un poquito A la lista Por el fallo Por el fallo Sí Necesitaba urgentemente anotar Uruguay Aquí viene el próximo cobro de la selección de Colombia Para seguir dominando Gol De Colombia A verlo También no lo pudo adivinar el arquero El mismo palo que Suárez Uy boludo Que atajá Por Dios Que atajá Dios Ospina Bueno Todo de Ospina esto Todo de Ospina Todo de Ospina Bueno Amigas Amigos Terminaron los penales Fue rápido el tema La verdad es que Los dos equipos dejaron todo en la cancha Creo que Uruguay Mereció más que Colombia Meter un gol en el segundo tiempo Pero bueno A estos futbol Fueron a penales Ospina es un arquerazo El arquero de Uruguay También es muy buen arquero Pero bueno Es así chicos Pasó Colombia ¿Quién será? Contra quién jugará Colombia No ahora ¿A quién le tocará jugar Colombia? No sé si jugamos contra Primero que hay que ganar la Ecuador ¿No? Pero bueno Ahora el próximo partido Argentina-Ecuador Veremos cómo sale Y de ahí veremos cómo sigue Esta Copa América Que viene con todo Loco Con todo No podemos vlogar No podemos parar un segundo De la interna de nuestra selección Así que bueno Amigas y amigos Nos vemos en el próximo partido Chau 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 chau